artistas vecinos emprendedores empresas privadas y la gobernación del valle del cauca nuevamente unieron esfuerzos para embellecer a cali y devolverle la sonrisa a los caleños y vallecaucanos esta vez el turno fue para la emblemática calle de la escopeta en el centro de la ciudad que ahora tiene una renovada cara llena de color y mucho arte esta es una apuesta de nuestra gobernadora la doctora clara luz roldán por embellecer uno de los sitios emblemáticos del distrito de santiago de cali y hoy como secretaría de mujer equidad de género y diversidad sexual nos estamos sumando desde nuestra casa de mujeres empoderadas con 16 emprendedoras que están representando cuatro de los municipios del valle del cauca están aquí contentas de visitarnos de compartir este momento de alegría y también de trabajar en la autonomía económica de las mujeres en red bueno en alianza con la gobernación del valle pues se le apuesta a que esta calle vuelva a tener un sentido recojamos esa historia que hay aquí y también de la mano con algunos de las empresas privadas dueñas de que pues que tienen sitios en este lugar se logró recrear un mural que hablara sobre esa historia ese cali viejo cuando pasaba la gente por aquí para irse al río que se sentaban a hacer picnic recalque recuperar un poco también ese patrimonio arquitectónico que lo hemos ido perdiendo al fondo en un mural también de la caña de azúcar de lo que es el valle del cauca y al final van a poder encontrar un sitio súper especial que es un santuario de gatos queremos invitar a que todos los ciudadanos tengamos esa conciencia interespecie que necesitamos ciudades amigables con las otras especies que también conviven y que tenemos muchos gatos callejeros en esta calle y bueno son parte de la calle la escopeta la comunidad los reconoce los acoge y obviamente la gobernación del valle está apostándole a esta transformación fuimos invitados por la gobernación del valle para rescatar esta calle tan importante el centro de cali que la calle la escopeta un sitio que le gusta mucho a los caleños y a los turistas visitarlas es como nos vinculamos recuperando las las culatas de este sector se recuperaron invitamos no sé muy de la ciudad para que nos presentara unas alternativas y se escogió en el mural que usted puede ver que es en vidrio se escogió que como se vive como era el río cali en su época lo que la flora la fauna y la importancia del río cali para la ciudad eso es lo que estamos pues dando a conocer compartiendo y créeme que es muy importante porque todas las personas que pasan por aquí se toman una foto con un grato recuerdo para otro es muy importante que nos visiten que conozcan el esfuerzo tan grande que se ha hecho entre todos en sacar adelante este proyecto